Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su revista Tele15. Hoy vamos a hablar con Orlando Espinosa, Secretario de Seguridad de la Fuerza del Pueblo, exdiputado y gobernador de San Cristóbal. Vamos a hablar sobre los temas políticos y sociales del momento. Buenos días, señor Espinosa. Buenos días, Geraldino Candelario. Vota a San Cristóbal. Gracias por su invitación. Bueno, aquí hay dos San Cristóbalenses. El primero es nuestro embajador estrella aquí en la capital. Embajador. Sí, porque él va bien a San Cristóbal. Sí, es verdad. Espinosa, hay un tema relacionado con San Cristóbal que primero nos gustaría que lo explicara. Tengo entendido que usted era aspirante a senador que incluso fue proclamado y que luego usted se dio, firmó un acuerdo y se dio su candidatura a otro aspirante a senador. ¿Cómo es el asunto? Yo nunca fui aspirante a senador. A mí me aspiraron a senador. Es totalmente diferente. Tú sabes que después de que yo fui realmente aspirante a senador, era cuando estábamos en el Partido de la Liberación Dominicana. Y después que pasó ese proceso de las internas, yo me desentendí totalmente de eso. El presidente Fernández, a través del secretario general, que es de nuestra provincia, Antonio Floreal, me manifestó que tenía la intención de que yo fuera el candidato a la senaduría por San Cristóbal. Yo no estaba muy de acuerdo con eso, pero al final, como que medio me dejé convencer. En todas las encuestas que tengo y que circularon en San Cristóbal, yo encabezaba a la oposición. Y eso quizás me hizo pensar. Luego de unos análisis, decidí no continuar y no me arrepiento. Pero usted como que firmó un documento con el actual candidato a senador. Es que no hay que firmar nada para eso. Si tú tienes una posición y tú dices que no vas, no tienes que firmar nada. Y si tú públicamente dices que no quiere algo, ¿qué tú vas a firmar? Las palabras de los hombres se respetan. ¿Y quién entonces lo sustituye? Hay un compañero muy bueno, el compañero Elvi Rosario. Fue nuestro candidato alcalde en las pasadas elecciones. El partido reformista fue quien encabezó los acuerdos con nosotros. Y el venería ahí se ha mantenido, pasó a ser parte de la fuerza del pueblo e inclusive es miembro de la dirección central. Yo creo que no estamos más representados. Ok. No sé si usted vio unos comentarios que nosotros hacíamos hoy de una supuesta investigación que atribuyen a una empresa de los Estados Unidos. Yo no la había visto. Pero dice que República Dominicana es el país número uno en bienestar en cuanto a autoestima y perspectiva de vida. Lo que indica que estamos muy bien, señor Espinosa. Son tres cosas diferentes que no son sinónimos. Bienestar no es sinónimo a perspectiva. Ni autoestima. Ni autoestima tampoco. Son cosas totalmente diferentes. Vamos a Capotillo. Vamos a hacer fuego para algunos puntos del país. Vamos a Madre Vieja Norte, Playa Linda o de San Cristóbal. Vamos a la confluencia de San Juan de la Maguana. Vamos a Galindo de Barahona. Y hablemos con la familia a ver si a esta hora saben a las casi a las ocho de la mañana si han desayunado y si saben si van a comer. Hay esas tres cosas en un hogar que tenga esa condición. Tú sabes que los partidos políticos, en su mayoría, cuando están en proceso electoral, hacen mucho cabildeo y mucho lobismo. Yo nunca había oído esa institución. ¿Te la conocía? No, yo no la conozco. No. Yo no la conozco. Entonces, me parece mucha coincidencia que a unos dos meses y unos días de unas elecciones en la República Dominicana se despachan con esa belleza que los medios se matan a la expresión de la obligación para publicar. Yo no. Sí, pero profesor. Yo hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir haciendo contacto con el pueblo. Aquí lo que hay es mucha desesperanza. Si fuera, si el lugar fuera para la desesperanza. Eso no fue lo que dijo el presidente en su discurso. Pero todo lo que, dime qué tú puedes demostrar de las cosas que dijo el presidente de su discurso, Joraldino. Yo, yo, la verdad que decidí quedarme en la casa para escuchar tranquilo y cómodo el discurso del presidente habiendo dejado otro compromiso. Y cuando iba por la primera media hora, dije, bueno, yo creo que me sale mejor ir a cumplir con lo que yo debo hacer. Sí, la verdad. O sea, fue un discurso vacío, no tenía un contenido. Yo me quedé solo en mi casa y veía para la derecha y para la izquierda a ver si me podía consultar, vaya acá, ¿tú te acuerdas? Y me vi tan solo y tan aburrido, que pensé que salía mejor yo. Sí, pero el presidente estaba rindiendo lo que era su memoria de una ejecución de un año. Es que es otra cosa. En un año no hizo nada. La constitución obliga a los presidentes de la República Dominicana cada 27 de febrero a rendir informe de lo que pasó el año anterior. Entonces, decir lo que tú vas a hacer el año que viene para ganar unas elecciones, ¿eso es rendir informe? No. Eso va a usar de manera directa o indirecta ese espacio y que es un día no laborable, la gente se queda en la casa para tú promoverte. Algunos lo hacen de manera responsable y otros cogen el país de tontos haciendo no creer que no se están promoviendo. Bien. O sea, que fue un discurso de promoción política. Claro. Pero además, cuando tú sacas la esencia de ese periodo, ¿dónde que estamos? En Suecia. Él lo hizo desde Finlandia. O confundió la bandera de la República Dominicana con la de Finlandia. Somos suecos. Eso es un discurso para hacerlo en Suecia. Y el 27 de febrero en Suecia no se celebra nada. Usted está coincidiendo entonces con su ex compañero de partido, Ariel Jiménez, el economista que fue ministro de Planificación y Desarrollo y que está en el PLD, escribe un artículo donde lo tituló como datos versus relato. Yo no escuché lo que dijo Ariel Jiménez, lo conozco bien. El hijo de Felucho. Él, cuando yo he estado en el Congreso, visitó muchas veces el Congreso, es un muchacho muy bien formado, economista. Sí, sí, sí. De esa gente que Leónel le facilitó la vida para hacer una buena profesión en universidades extranjeras. Leónel siguió los pasos de Juan Bosch en ese sentido, mandando gente con talento a prepararse. Y Ariel es una de esas personas. Es parte de esa cosecha. Es parte de esas historias que tiene Leónel Fernández como presidente de la República Dominicana, que una impronta que nadie podrá borrar. Yo desconocí esa parte. Usted, uno de los temas que siempre ha perdido. Perdón, mira, Freddy Beragoy, Mike Mercedes, fue la primera cosecha de Rivas. Estuvo en ese grupo también. Todo eso fue Juan Bosch. Juan Bosch. Cuando fue presidente de la República. Leónel sigue. Como buen discípulo de Don Juan, sigue ese camino. Uno de los temas que siempre y que toda la semana da a conocer el gobierno, usted que fue presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, es que cada semana dan un informe en donde dice que la delincuencia y los crímenes han ido bajando. Y ellos incluso lo dan con cifras. No sé cómo hacen las cifras, pero nos gustaría escuchar su opinión. Dos cosas. Yo fui presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía. Sí. Porque no hay Comisión Permanente de Seguridad en el Congreso. En ninguna de las dos cámaras. Y es, yo soy ahora titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, que no es lo mismo que seguridad simple, porque hay dos tipos. La seguridad nacional, por ejemplo, es una cosa diferente a seguridad ciudadana. Una es civil y otra es militar. La seguridad nacional tiene que ver con cuidar el territorio. Y eso corresponde al Ministerio de Defensa. Tú dice otra cosa que es la pregunta. Que yo toda la semana da un informe sobre la baja. ¿Y a qué se debe esa baja? Es sencillo, mira. Los parámetros que se usaban en el gobierno de Leonel Fernández para medir la seguridad ciudadana es diferente a lo que se usa del 2012 para acá. Por ejemplo, para que el pueblo que esté viendo este programa, porque siguen muchos heraldinos, si una persona viene en un taxi o en un carro público, lo tienen en el medio de un asiento, le ponen a una persona a la izquierda y a otra a la derecha y le sacan la cartera, eso no es seguridad ciudadana. Tú tienes miedo de subirte en un taxi o en un carro público y que te roben. Si tú sales al mercado de Villaconsuelo con una cadena por fuera y te la arrebatan, eso no es seguridad ciudadana. Si tú sales por el barrio de la sursa con un celular y te lo llevan, eso no es seguridad ciudadana. Pues ahora el parámetro es la cantidad, el porcentaje de homicidio por cada 200 mil habitantes. ¿Solo de homicidios? Solamente. ¿Solo de homicidio por cada 200 mil habitantes? Eso es otra cosa. Entonces, hasta yo la abajo, el estado de mi casa. Sin embargo, cada vez que el presidente dice eso, la marcha ando guarda de la policía, ustedes han visto que todavía, el mismo día del desfile que con el que se conmemora nuestra independencia, un militar que estaba en el desfile. ¿Cuándo tenía? ¿Dónde está? Pasó a mejor vida. Esa es la seguridad ciudadana, presidente de la República, mi amigo. Que usted dice que está mejorando en la República Dominicana. La fuerza del pueblo tiene para decirle que eso no es verdad. Y que usted, como presidente de la República, fracasó en la oferta que usted hizo, que en el primer año de su gobierno usted iba a mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana. Estamos hoy peor que cuando usted recibió la presidencia de la República. Yo se lo puedo demostrar. ¿Y no sería que es un tema de percepción con esta explosión que se ha desatado de redes sociales, que la gente donde quiera tiene un celular? No, yo te digo fácilmente, yo te voy a invitar, no te voy a acompañar. Que a las 6 de la tarde, tú cojas vago a ley, yo no te voy a acompañar. Pero cuando tú regreses, tú me vas a decir cómo te fue. Pero usted debe de acompañar. Ajá. Sería muy responsable. Lo voy a poner. Es una irresponsabilidad de todo aquel que está viendo lo que va a pasar. Bueno, yo toda su vida. Así como usted dice, es la verdad. Y lo que usted también sabe que es así. Entonces, no se puede estar. Mira. Pero usted dice que, que eso lo están midiendo nada más por la tasa de homicidio. Sí, la tasa de homicidio. Pero es que no puede ser así. Sí, pero mira, Pira Gerardino. Un programa en uno de los canales de esta empresa que tú me entrevistaste, sacaron una gráfica. ¿Te recuerdas? Bueno, no pudimos llegar al final porque ya se vencía el tiempo. Yo te iba a decir lo mismo. Lo que pasa es que cambió la metodología, los parámetros para medir la seguridad ciudadana. O sea, si tú ves, al momento del presidente Fernández entregar la presidencia, al otro día, al mes siguiente, sin hacer nada bajo el índice de seguridad, porque se cambió el método. Nosotros mediamos todo. ¿Y quieren que aplique el método interior y policía o la policía? Al interior y policía se le traza la pauta al que elabora políticas públicas. En este caso, al ministerio que le corresponda, para nosotros es el ministerio del interior y la procuraduría general de la república. Entonces, la policía nacional, que es... O sea, que los robos y atracos a manos armadas no son seguros. No son seguridad, para ellos no son seguridad. Si no hay un muerto, no está en esos parámetros. Esa es la razón, no hay otra. Es decir, en este país se producen mangos vanilejos. Mangos, tú que sabes que tienes muchos mangos en tu finca. Entonces, si tú solamente vas a medir el sabor de los mangos, y además tomó los mangos vanilejos y no tomó los otros, eso no es una estadística creíble. Pero la seguridad ciudadana no solamente es eso, es seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad energética. Es un conjunto, por eso es que es integral, es todo el aparato público que tiene que incluirse para elaborar políticas públicas de seguridad de un ciudadano. Porque, ¿qué tú haces con tener, por ejemplo, una policía que te vigile, pero no tiene un sistema de salud que te garantice que tú vas a tener una larga vida saludable? Cuando no hay un ministerio de agricultura que te garantice alimentación permanente a buen precio, no hay seguridad alimentaria. Pero, pero... Es todo lo que... Seguridad ciudadana es todo lo que afecta a la vida de un ciudadano. Pero, profesor, si nos ponemos a medir, por ejemplo, el nivel de seguridad ciudadana por todos esos elementos que deberían estar resueltos, entonces no vamos a tener seguridad ciudadana nunca. Es que no es lo que tú quieras ni lo que yo quiera, es lo que es. Es lo que es. Cuando tú no tienes... ¿Esos parámetros son sostenidos por organismos internacionales? Naturalmente, naturalmente. El país al que tú viva, el gobierno que te esté, este gobierno tiene que hacer política pública para mantener eso. ¿Creo que no solo cambiaron? Ahora el que tú puedas... Radicalmente. Que tú puedas salir a un barrio y que no te asalten, que no te atraquen, que no te maten, es una parte de la seguridad, la que más se ve. Es la que más se ve porque en ninguna red social que ahora el medio de comunicación por excelencia en el planeta, no te dicen cuándo en la casa número 4 de la calle, tres partes atrás de Guanchupita, no se comió. Eso es lo que sabe esa familia. Ahora un gobierno serio que se dedique a monitorear cómo está comiendo el pueblo dominicano es otra cosa. Entonces la gente tiene una mala percepción, la gente entiende que es porque los policianos están haciendo su trabajo, que hay poca vigilancia. Porque eso es lo que se publica. Te acabo de poner un ejemplo. Yo te dije, mira, son las nueve de la mañana casi, ¿cuántos no han desayunado? A esta hora. Y no saben qué va a pasar de aquí para allá. No hay seguridad alimentaria. ¿Cuántos están que no pueden comprar un medicamento? No hay seguridad sanitaria. ¿Cuántos no han podido ir al hospital? ¿Cómo está la fila del Pina? Usted, Realdeno, nunca ha ido a la emergencia del Pina. Hace mucho. Bueno, yo le invito a que vaya con una cámara para que vaya a las 7 de la noche. Yo tengo que ir a cada rato a intercender por alguien. Eso es como si fuera un mercado. Lleno. Llegué de que nadie le hace caso. Tú llevo una gente que lo tiran en la recesión, en un mueble. Te menciono el Pina por el que el que yo más acceso tengo. En su provincia. Y tengo el privilegio de que puedo llamar a la pasada directora que hace dos días que la cambiaron porque está en una candidatura muy buena, por cierto. Y me atendió la llamada. Mira, hay un paciente que lo mandó Orlando Espinosa. No todo el mundo tiene que hacer esa facilidad. Yo tuve que en estos días que no sería lo correcto que usted tenga que intervenir porque se supone que se hace necesario. Es verdad, pero es necesario. Se hace necesario. No es lo correcto. No lo correcto. Eso supone que el sistema de salud es por todo el mundo. Entonces no hay seguridad sanitaria para sobre todo para los más pobres. Eso no se está midiendo. Y yo le pregunto a la gente que lo está viendo es o no es seguridad ciudadana. Eso es elemental. Todavía tú mejoras el que tú puedas caminar por un barrio es una parte muy importante de la seguridad ciudadana porque por lo menos si te preservan la vida tú tienes la esperanza de que más adelante te van a preservar otra cosa. Pero cuando tú pierdes la vida no hay seguridad que te van a preservar ni la alimentaria ni la alimentaria no te van a hacer preservar nada. Y por eso es la importancia. De ahí que la Policía Nacional y el Ministerio Público son los principales responsables garantes de ese tipo de seguridad. Pero seguridad penitenciaria eso es parte de seguridad ciudadana. usted va por una injusticia a la cárcel de la victoria a la Najayo y usted sin haber cometido ese delito porque se equivoca somos seres humanos usted sale tremendo delincuente de ahí. Usted va a una universidad a estudiar delincuente pura y fina. Sale con una maestría. Eso es la seguridad ciudadana que tenemos en este momento. Pero ¿cuál es su opinión sobre el proyecto que están desarrollando sobre la reforma policial? La reforma policial te voy a pedir un ejemplo Camino a tu provincia antes de llegar al peaje del 12 hace unos meses un convoy de la policía para otro convoy de la policía de la ASD están todos fusilados. Esa es la reforma policial que tenemos. Pero ese es un caso aislado. Es un caso aislado. Mire viejo pocos casos de robos en este país se hacen en los pueblos sin que no tengan una licencia para hacer eso. La delincuencia de ese tipo en este país es una zona franca. ¿Sabes lo que te dice lo que no se paga impuestos? ¿Cómo así? Una zona franca la delincuencia deja beneficio a la gente que está comprometida. Mira, mira. Cuando el presidente Abinader se instaló como presidente hizo un viaje a nuestra provincia al municipio de Jaina y le preguntaron sobre la securidad que ha dejado lo que él dijo. Lo que pasa es que al parecer yo lo tengo guardado eso la reseña de los periódicos al parecer los responsables de mantener esa seguridad están parece que están en conturbeño con los que hacen los actos delincuenciales. Yo lo tengo guardado eso fue en noviembre octubre o noviembre del 2020 Bueno por el tabarra y está reciente después de eso de forma policial y como estaba reciente y dijo eso ahora lo que usted dijo que parece ser es más grande lo que está pasando ahora a lo que usted se refirió ahora está peor esa es la reforma policial que tenemos pero hay mejores salarios tú le puedes pagar lo que tú no puedes la delincuencia paga más el estado dominicano no puede competir en salarios con el salario que paga la delincuencia el crimen organizado paga más hay que trabajar otras cosas en la policía para que haya otras reformas y al mismo tiempo ingresando policías nuevos para que se vaya hacia una reforma es como como usted en un tanque de agua sucia y le pones una manguera de agua limpia que va a pasar el agua se va derramando saliendo tanto limpia como sucia y al final lo que nadie quiere bueno creo que no es todo el mundo aspira por ejemplo ni tiene la vocación para ser policía porque no es honorable si tú lo haces una profesión honorable la gente va si no vámonos son por la habilidad en un momento que la gente lo que vale es el dinero solamente es eso tiene que tener un sentimiento de que tú estás haciendo algo bien usted a mí me dicen por ejemplo yo no tengo hijos con edad de ingresar a la policía quizás y te pero tengo nietos si un nieto me pregunta si yo estoy de acuerdo con que ingresa la policía luego que no tu vida corre peligro porque usted o hace lo que usted está viendo o usted no sale vivo esa es la reforma policial o sea usted quiere decir que hay también inseguridad entre los mismos miembros de la institución pero y te acabo de poner un ejemplo que pasó que casi en el kilómetro 11 y medio de la carretera Sánchez es que desde que todo el mundo grabándolo que fue a medianoche todas las grabaciones que ustedes vieron y yo también en las redes no las brindó la policía ni las brindó el ministerio público inmediatamente el ministerio público tenía que hacerse cargo de esa investigación no la policía ¿dónde están? ¿qué ha pasado? entonces estamos ese es el caso más patético que retrata de cuerpo entero lo que es una reforma policial es una quimera la reforma y la seguridad en el país ojalá que llegara quimera es una mentira la reforma policial la república dominicana es una estafa es una estafa no hay tal reforma es una estafa Orlando Espinosa muchísimas gracias por conversar con nosotros gracias a ustedes por invitarme señores nos vemos mañana lo que nos vemos Gracias.